Una risotada, pues, no con ustedes. Y bueno, está bien, ahí ves que se me va la onda, que el teleprompter no funciona, que no. Y entonces, bueno, ahora para hacer los discursos del gobierno de la república, cambiaremos de formato, cambiaremos de formato para darles a ustedes lo que se quiere en ese pueblo de México. Porque yo sé que a ustedes, antes que otra cosa, pues les gusta, ¿qué les gusta a los mexicanos? ¿Leer? No. Mamá, por favor, solo a ti, o sea. Bueno, o sea, a ver, ¿les gustan las telenovelas? Si uno... Solo a ti, no. Bueno, para allá de mí, al pueblo de México, ¿les gusta o no les gusta la telenovela? Escucha a los demás. Sé tolerante, respeta al respetable. Entonces, al pueblo de México le gusta la telenovela, pues lo que haremos es que los discursos políticos serán en este formato tan bonito. Y además ha hablado también de México en el extranjero. Con las telenovelas, señoras y señores, hemos llegado hasta Moscú. Oigan, Moscú, Moscú es otro continente. ¿Ven? Les queda bien claro, es otro... Hablan japonés allá. Bueno, algo parecido, ¿no? Entonces, este... Es muy lejos, pues, ¿no? Es muy, muy, muy lejos. Y hasta ya hemos llegado. O sea, han oído a Verónica Castro traducida al japonés en Moscú, o al italiano en Australia, o, en fin, ¿no? O sea, diversos idiomas.